San Vicente previene. Hola, les habla Daniela Navarrete. Soy enfermera encargada del programa de vacunación del SESFAM y quería comentarles la buena noticia que nos ha llegado la última remesa de vacunas contra la influenza para los grupos que estaban pendientes. Ya para que se acerquen todos los pacientes que sean crónicos de la comuna con su carnet de control. Si existieran pacientes que no son de la comuna y desean vacunarse tienen que traer como requisito su carnet de control de crónicos para poder ser vacunados. También hacer un llamado si es que quedara algún adulto mayor pendiente por vacunar el cual nosotros no hemos podido llegar que también pueden avisarnos para poder ir a vacunarlos a su domicilio o bien si pueden acercarse a dependencias del SESFAM siempre y cuando sean menores de 75 años por la cuarentena obligatoria que tienen que cumplir. También invitar a los niños de 6 meses a 10 años que no se hayan vacunado a que se acerquen a las dependencias del SESFAM para ser vacunados y también un especial llamado a todas las embarazadas de la comuna que no se hayan vacunado independiente si están o no inscritas acá que se acerquen porque tienen sus vacunas resguardadas. También mencionarles el horario de atención del vacunatorio que está abierto desde las 9 hasta las 1 y media de la tarde y desde las 2 y media hasta las 4 de la tarde para que sepan y estén atentos y puedan acercarse tratar de no hacerlo en el horario de mayor afluencia de público ya tratar que sea ojalá después de las 10 de la mañana para no aglomerar tantas personas acá en el SESFAM. San Vicente previene.